Estamos en diálogo con Juan Minetti. ¿Qué pasó? ¿Qué explicación se encuentra del fenómeno de ayer? Juan, a esta importante caída de granizo para más noticias. Juan Minetti, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, la caída de granizo obedece a un sistema meteorológico seco, digamos. Nosotros estamos desde marzo por acá con una restricción importante de lluvia respecto de lo normal, inclusive en algunos meses no llovió nada. Bajo esas condiciones, digamos, el calentamiento del continente ha sido importante y esto es propenso, digamos, es propenso a esta condición a la generación de nubes de tormenta importantes, pero bastante aislados, que es más o menos la característica del primer chaparrón que se observó alrededor de las horas de la tarde. Pero posteriormente, en el primer chaparrón acá en los alrededores de la ciudad cayeron a unos 15 a 20 milímetros y después los otros cayeron durante la noche y fue un poco más uniforme. Ahora, ha sido bastante irregular, típico de una condición de sequía. Aún en las condiciones de sequía suelen observarse tormentas. Por cierto, las principales tormentas graniceras están en el momento en que no hay disponibilidad de vapor de agua adecuado, como la primavera, por ejemplo. Entonces, el aumento de la frecuencia de granizo sobre la primavera es importante acá en el noroeste argentino. ¿Cómo se vislumbra los meses del verano? Esto que queda de noviembre, diciembre, enero, ¿también va a ser con sequía y con este tipo de tormentas? Sí, sí, es bastante irregular el pronóstico. A ver, ¿pueden causar daños las tormentas, como inundaciones, por ejemplo? No creo en el caso de inundaciones porque seguimos, no se olvide que estamos dentro de un contexto de una macro sequía que se ha desarrollado sobre Brasil en los últimos 7, 8 años, cuya tendencia de los índices de sequía ha estado creciendo y esto también ha perjudicado a buena parte de Bolivia, Paraguay y todo el norte argentino, digamos, es una mega sequía. O sea, bajo las condiciones de mega sequía no significa necesariamente que no va a llover nunca, pero sí, cuando haya celdas de tormentas, estas van a ser muy intensas. Bueno, estamos viendo las imágenes del granizo de ayer que nos mandan los televidentes, la verdad que impresionante, ¿no? Sí, 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 seguro que sí, como todo tormenta de granizo. Bueno, pero situada específicamente en ese lugar, porque acá llovió sobre la tarde un poco, anoche también, pero sin ese tipo de consecuencias. Sí, bueno, acá en la ciudad fue bastante irregular, digamos, ¿no? Hay lugares en que no era tarde, no llovió nada, y aquí en el centro, los 16 a 20 milímetros cayeron, cayeron con bastante violencia. Vamos a tener entonces unas vacaciones, un verano con muy pocas lluvias. Bastante movidito, pero bastante movidito. Pero movidito. Bueno, Juan, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Muy bien, Juan Minetti, especialista en el tema, meteólogo, dándonos los detalles de la caída de granizo ayer, que cuando veíamos anoche las imágenes, la verdad que impresiona. ¡Gracias! ¡Gracias!